¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos a este nuevo video del Warcraft Stress, de Frozen Throne. Dije tres como si fuese tres, pero en realidad es tres, ¿no? Vamos a continuar con esta campaña del legado de los malditos. Nos habíamos quedado en el capítulo 5, la caída del Señor del Terror, ahora vamos al 6, un nuevo poder en Lordaeron. Al día siguiente, en las afuras de la capital Lordaeron, Sylvanas y sus aliados se preparan para asediar las imponentes defensas de Val...Nasar. La capital está bien defendida. Val-Nasar no es estúpido, mi lady. Esta batalla puede ganarse solo por desgaste. ¿Qué pasa, demonio? ¿Tienes miedo? Controla tu lengua, humano rastrero. Tus falsas bravuconadas no impresionan. Calmaos, caballeros. Resetad vuestra ira para Val-Nasar. Garizos, yo conduciré a mis fuerzas en un ataque frontal mientras tú atacas la ciudad por detrás. Una estrategia más agresiva, mi lady. Pero aceptaré cualquier estrategia que me ayude a recuperar nuestra capital. Da la orden. Que empiece el ataque. La humanidad está en peligro. Destruir la base morada de Val-Nasar. Esta va a ser una misión complicada, chicos. Es la primera vez que la juego. Bueno, vamos a ver... ¿Qué podemos hacer? Vamos a sacar una estatua obsidiana acá. ¿Tienes alguna idea? No vas a esperar. Déjenme ver acá. Al parecer vienen por acá. Me encantaría que lo controle la máquina. Bien. Esto. Eso también. Ahora lo vamos a mejorar. Voy a poner a más necrófagos acá en la madera. Ah, tenemos sombras. Bueno, vamos a explorar un poquito. Y... bien, 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 bien. Tenemos buenas defensas acá. Vamos a ver acá la base del humano. Vamos a mejorar esto. Esto, por favor. Uy. ¿Qué pasa acá? Los exploradores han encontrado al grupo de enanos extraviados. Parece que se han perdido en un bosque cercano. Esos enanos descerebrados casi dan más problemas de los que resuelven. Sin embargo, los necesitamos en el frente. Tendré que llevarlos a él yo mismo. Enanos de Ironforge. Localizar los enanos perdidos. Uh, qué bueno. Esta es mi máquina de hacer pupa. Bien, bien. Bueno, vamos a investigar eso. Acá vamos a mejorar esto. Ah, acá tengo los recursos de acá abajo. De la alianza. Vamos a poner a dos más acá. Pero... Ahí está. Bien, acá vemos los señores del terror sublevados. Ajá. Upa. Fuente de salud. Bueno, aparentemente acá este... Naranjita nos va a atacar. Me imagino. Tiene bastante oro. Uf. Hay demonios. Mientras tanto vamos a mejorar un poco acá las cosas. Investigación finalizada. Yo seré tus ojos. Bien. Acá hay un... Upa. Esta base está más... Más interesante. Sin embargo, yo tengo que... Eliminar la base del... Mmm... Uuuh. Papá. Ese sí tiene ejército. Yo tengo que eliminar la base morada. Bueno. Vamos a ver que tiene la base morada. La voluntad de la muerte será complacida. Esto lo vamos a mejorar. Y el baluarte lo vamos a mejorar. Upa. Vamos a esperar un poquito. Vamos a hacer un par de soldados rasos. Por acá también me atacan. Calculo que habrá otra base por acá. Voy a ver si puedo llevar esta sombra para acá. Y acá está otra sombra. Vamos a dejarla por acá. Ah, ¿visto? Cuidado. Lord Garitos. Los manos hemos de permanecer unidos. Cuidado, ¿no? Vamos. Curado. Bien, bien, bien. Bien, es bastante poderoso el Lord Garitos. Bien. Me imagino que la base morada estará acá en el medio. Exactamente. Las fuerzas de Balnazar. ¡Uy! Ah, me ven. Me ven. Bueno. Que me vean, pero con los ejércitos. Ah, bien. Perfecto. Vamos a hacer algunos de estos demonios de la cripta. Acá vamos a hacer algunos necrófagos. Dos está bien. Y vamos a poner a dos viejitos. Y las Banshees. Este. Ah. Tengo que hacer la mejora de la Banshee jefa, pero para hacer la mejora tengo que avanzar esto primero. Y. Y tengo que poner a ver, más Sigurats. No. Ahí no. ¡Uy! ¿Qué se hizo yo de eso? Vamos. Kevin Lodge. Bien, bien, bien. Listo. Eh, entonces. Vamos a reponer eso. Y vamos a hacer uno más de estos. Ahí está. Y acá vamos a hacer más Sigurats. Eso. Ahí está. Uy. Ahí está. Me hacen acordar un poco los muertos vivientes en este juego. Me hacen acordar un poquito a los necrons. En el Dawn of War. Bueno, vamos a preparar un ejército. Para ir acá al norte. Bien. Bien. Vamos a pasar ahí. Vamos a mejorar esto. Un ejército para ir al norte. Uy, ¿qué pasó? Qué raro. No, perdón. Es que estoy acá formateando una computadora a la vez. La invocación se ha completado. Bien. Vamos a ver a nuestros amigos enanos. Este vamos a poner el número 2. Piedras. Momento. Vamos acá. Ah, no puedo ver el encantamiento. ¿Qué hacemos? Bien, listo. Mata, mata. Bueno. Pero con esta gente tendrás que trabajar, cariños. Cuidado. 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 Hoy no. ¡Sasquash! El mirón de Sasquash. ¡Sasquash! Cuidado. ¡Oh, no! Me matan a todos los soldados. ¡Ay, no! No sabía que estos Sasquash eran tan fuertes, loco. ¡Ay, yo no puedo ser objetivo, encima! Vamos, cariños. Ahí no más, ahí no más, ahí no más. Vámonos. ¡Ya era hora! ¡Bien! Tranquilo. No, vamos a ser caballeros. Y a Garydon no sé cómo le vamos a curar. Vamos a comprar un par de pociones. 150 acá, por sí. No me cura nada. ¡Ah! ¿Y bien? ¿A qué esperas? ¿Y bien? 150 de maná. Bueno. Eso está bien. Bueno, vamos a preparar ejército acá también. Si hay algo que me cuesta mucho es pelear a dos frentes. Uno solo. Es terrible. Vamos a mejorar eso. Esto y esto. Esto y esto. Este lo llevamos por acá. Ese está bien ahí. Esto ahí. Las Banshees. Vamos a mejorar esto. Esto. Vamos a mejorar esto. Y esto. Y esto. ¡Upa! ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Yo no puedo hacer todo, chicos. ¿Y por qué no puedo hacer? Ah, serán los enanos que necesito, che. Sí, estoy en ello. Vamos. Ya era hora. Sí, sí, estoy en ello. Pum, 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 pum. Bien, bien, bien. Sí, sí, estoy en ello. Nuestro hermano está siendo atacado. Vamos, vamos. Primero todo esto. Listo. Ahora el Verón de Sasquatch. Listo. Bueno. Vamos a poner un aldeano más acá. Y este vamos a reparar acá y después lo devolvimos acá. Listo. Sí, 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 sí. Ah, ahí está. Claro. Oh, y ahora... No, era por acá el camino de los enanos. Qué tonto. Ah, esperen. Acá debe haber algo. Si no, ¿para qué maté al Virón de Sasquatch? Ah, al momento del recuerdo. Uuuuh. Interesante. Interesante. Me gusta esto. Bien, chicos. Vamos a seguir mejorando todo esto. Vamos, vamos. Espero no toparme con ningún demonio. Bien. Bueno. Vamos a ver. Ah. Esperen, a ver. ¿Qué pasa acá? Ah, tengo que poner la contraseña. Ay, no puedo hacer tres cosas a la vez. Uy. Upa. Vamos a dormir a este nieto. Vamos a la catapulta, chicos. Eso. Ah, tiene el escudo. Listo, no importa. Este, bueno, por el momento no. No, que por el momento no me ataca. Si, recién acabo de sufrir un ataque. No hay problema. Vamos a hacer un buen ejército de gárgolas, acá. Están sacando un poco de oro. Bueno, vámonos. a por los énanos. Oh, y no. Matan estas bestias. uuuh. Paró un poco. Balnazar. Se me vino el tipo así solo a lo macho. Uy, el tren, todo. El enemigo avanza. Necesitaremos ayuda aquí. Oh, yai, yai. Sentid la cólera de la legión. ¡Al ataque! Pada, pa, 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 pum. Pum, pa, 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 pum. Antes tus poderes mentales me engañaban, demonio. Pero ya no. Tú y yo tenemos un asunto pendiente. Bien. Taratatata tatatatatatatatatatatatatatatatatata Bien Péguenla Ya era hora Señor Perfecto para mis propósitos Bueno Vamos a hacer un par acá de estos Y acá Vamos a mejorar esto Esto hay que Remendarlo un poco Y después volvemos acá Hacemos las mejoras Esta mejora acá Esto acá Y vamos a avanzar chicos Vamos La caballería de Theoden Ah Acá hay una mina de Oro De Corroutstruck A ver qué hay por acá Oh Loco Uff Dejádmelos a mí Matad a los viejitos Me parece que no voy a poder Acá Me parece que no voy a poder acabar Otra vez voy a tener que venir Para acá abajo Che El tema es que me atacó El capo de los capos El capo de los capos Bueno Eso ya está Vamos a hacer acá Las mejoras Necesarias Están redoblando el ataque Tenemos que mantener nuestra posición Tranquila Vamos a los viejitos Y después Y después Y después Excelente Listo 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 Uff Papá Bueno Vamos a Este Este Ahí está Listo Más trabajo Sí Vamos a construir Esto de vuelta Todo eso Bien Ya tengo todos los edificios Todas las mejoras Vamos 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 Uy Papá La cantidad de Cositas que sacan Vamos Muerte Visto Es hora Estos esqueletitos Son muy Poderosos Listo Y este destructor También es muy fuerte Listo Ah Tendría que haberlo Poseído Con una Banshee Obedezco Con gusto Edificio Terminado Bien Investigación Finalizada Ahí está Ahí está Listo A ver Enanos Gente Veamos He convertido A una De tus Hermanas En Visiervo Y He hecho Trizas Al Otro Oh Me pregunto Qué te depara El destino Balmazar Dale tu Tendría la lengua Por Iron Fall Jajajajaj Jajajaja Estoy aquí La invocación Se ha Completado La invocación Se ha Completado Los humanos Hemos de Permanecer Unidos Están Atacando ¿Por qué Salió ese Enano De ahí De la Nada Actualización Completada Sí, sí Estoy en Ellos Vamos Actualización Completada Muerte Muere Escoria Investigación Final Ya Haga su Trabajo Vamos Ah Bien Es que No sois Capaces De cumplir Órdenes Simples Idiotas Estamos En Guerra Y Vosotros Patanes Os vais De Picnic Quiero Esta Columna En Marcha De Inmediato Ahora Mismo Los Gálitos En Marcha Muchachos No Nos Pagan Lo Suficiente Para Aguantar Ese Gilipollas El Poder De Los Enanos Siempre Tan Tan Buena Vamos A Pelearnos Un Rato Bien Vamos A romper Nuestros Propios Bien Ahora Bien Vamos a hacer Un par de Fusileros Acá Y se Acabó ¡Ay Señor! Listo Bueno Eso por ahí Y vamos a preparar El ataque por acá A ver A ver A ver A ver Eso ahí Vamos a hacer Varias Banshees Que van a ir Con Silvanas Y vamos a hacer Un par de Gordos O catapultas Mejor Tres catapultas Más granjas Bueno Eh ¿Qué es eso? Creo que Tres más Puedo hacer Bien Y creo que Ya puedo hacer Eso mismo El taller Bueno Eso por un lado Y ahora Vamos a preparar Esto Tranquilo 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 Opa Vamos Tengo Tengo la bestia A la vista Bien Ya está Ya está Cerrado Y cargado Nada tenemos Porque ahora Con los enanos Ya estamos Listo Bien Muy bien Ahora Vamos a hacer Vamos a dejar Unas cuatro Banshees Por acá Eso Listo Ahora Vamos a poner ¿Qué he de hacer? De la orden Eso 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 Este Este Ahí está Control 4 Listo Bien Vamos al ataque Chicos Estoy aquí Upa Y acá no tengo Tengo una Banshee Ah sí No pasa nada Acá ¿Qué pasó acá? Uh no A esta no la puedo poseer Bien Acá Esto 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 Ahí está Vamos A este Vamos A este Bien Bien Vamos a agarrar Todos los gordos Bien 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 A ver ¿Puedo poseer a este? No No importa No importa Vamos Balnazar Os llama Balnazar ¿Quién te conoce? Vamos Oh Eres mío Otra consuelo Vamos Balnazar Bien Y Lord Y Lord Y dos Uh Vamos Al ataque También Vamos Vamos Tanques De guerra Enanos A los edificios Hola 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 Nano Vamos Enanos Cuidado Por favor Uy Bien Vamos A ver Lord Gary Dos Vamos por acá Enanos Enanos Vamos Enanos Acá Disparen a esa La bestia Los humanos Hemos de Parecer unidos Muere Scoria Vamos 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 A la puerta De Gary Dos Eh De De Coso Vamos Nuestras Unidades Se han unido Vamos Enanos Destruid la puerta De Balnazar Vamos Ha sido destruida La puerta Ahora Destruid el resto De la base Aquí vienen Chicos Mantened Vuestra Posición Van Vamos Bien 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 Lo tenemos Enanos No Dejadmelo Uy Justo No Los humanos Hemos de Permadecer Unidos No 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 Los puedo curar No 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 Vamos Vamos No Tengo Tiempo Para ¿Qué saco Yo De eso? ¿Qué saco Yo De eso? Ahí Están Las dos Ulti Bien, esta parte de la base ya está toda destruida Vamos ¡Al ataque! ¡Muerte! No importa que se derrumbe todo lo que quiera porque ya la base de nuestro enemigo se ha derrumbado Bien, listo Pensé que iba a ser más difícil Pero no hay con qué darle al poder de los enanos Balnazar Podríamos haber destruido todas las otras bases, pero bueno Se acabó Balnazar ¿Barimadras? Sí, milady Mátalo Pero está prohibido Un Azredim no puede matar a otro Mi deserción era una cosa, pero esto... Necesito una última prueba de tu lealtad, señor del terror Hazlo No usarás hacerlo Ya está, ya has hecho lo que querías Ahora, animales inmundos, quiero que salgáis de mi ciudad antes de que... Mátalo él también Con placer La capital es nuestra, pero ya no somos parte del azote De ahora en adelante, seremos conocidos como los perdidos Encontraremos nuestro propio camino en este mundo, señor del terror Y mataremos a todo el que se interponga en él ¡Oh, por Dios! ¡Uf! 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 En el próximo capítulo, que será el 7 Eh... Volveremos con Arthas En las cavernas de las redes de sombra Que es la primera parte del capítulo 7 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, espero que a todos les haya gustado este video Y será... ¡Hasta el próximo! ¡O sí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!